La Conferencia del Episcopado Dominicano te invita a participar de la Eucaristía Votiva de la Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, el domingo 30 de junio a las 5 de la tarde en la Catedral Primada de América. La misa, que será presidida por Monseñor Pier Giorgio Bertoldi, nuncio apostólico en la República Dominicana y concelebrada por nuestros obispos, será ofrecida de manera especial por el Papa Francisco y la 62ª Asamblea Plenaria. Recemos juntos en la Eucaristía Votiva de la Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo.